¿Y si fuera posible encontrar el equilibrio entre economía y movilidad? ¿Qué pasaría? No te limites a la hora de elegir. Con la gama Ecotec GLP de Opel, circula por la ciudad sin restricciones y ahorra hasta un 40% en carburante. Solo este mes, tu Opel Ecotec GLP desde 10.500 euros y con 700 euros en carburante Repsol de regalo.